Bienvenida al spa. Bueno, aquí nos tiene que dar un ticket. Ok. Aquí es donde... Wow, te están haciendo las uñas en mí. Donde hacen las uñas. Uy, qué cool. A ver, tú, tú eres la terapeuta. Oh, my God. Después, en esta sección, hay el spa de acá. Wow, Paula, ¿qué te están haciendo? El spa de los pies. Ok, pericure. Pericure, oh, my God. El masaje. Aquí es el área de masaje. Oh, wow. Carolina, ¿me podría reservar, por favor, un lugar para...? Sí, para mañana. Ok, muchas gracias. Gracias. Bye, gracias, niñas. ¿Una reservación, por favor, mañana? Sí. Bye. Una bebita. Te amo. Adiós. Ok. Adiós. 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 Adiós.